Trigésimo primer domingo del tiempo ordinario. En el contexto de este pasaje aparecen polémicas y controversias contra la autoridad de Jesús. Son los fariseos y herodianos los que polemizan señalando correcciones y denuncias. Cabe señalar que son los responsables y guías espirituales, políticos y religiosos los que discuten y no el pueblo. Sin embargo la trayectoria negativa del relato es rota por un escriba que se desmarca y reconoce la ortodoxia de Jesús cuando le dice muy bien maestro tienes razón mientras los demás le condenan. Él mismo le hace una pregunta sincera qué mandamiento es el primero de todos ya que tenían demasiados preceptos que tenían que cumplir escrupulosamente. 613 mandamientos, 365 de ellos eran prohibiciones y 248 prescripciones y están en la lista por orden de importancia. Jesús no está de acuerdo con esta deformación legalista que deforma la imagen de la imagen de Dios y mantiene a los pobres en impureza pues ni conocían siquiera esa lista. La respuesta de Jesús sintetiza y declara que el amor de Dios y el amor al prójimo es el centro y núcleo de todos ellos. Al mismo tiempo une los dos mandamientos nucleares dándoles la misma importancia. Amar a Dios y amar al prójimo son inseparables y con ello desautoriza lo puramente ritual y subraya la línea de la justicia y del amor. Un mandamiento accesible al pueblo a todos para vivir conforme a la ley de Dios. Con ello ayer y hoy el Señor nos abre a todos la puerta y la posibilidad de salvación y de pertenencia al reino a todos sin excepción. El amor de Dios y al prójimo es el criterio para discernir si en nuestra vida estamos haciendo la voluntad de Dios. Por ello lo contundente de la expresión de San Juan nos interpela siempre. Quien dice amar a Dios a quien no ve y no ama a su prójimo a quien ve es un mentiroso. Hermanos la invitación es a asumir el reto del amor. Del amor a Dios y del amor al prójimo. Que tengan un feliz domingo.